Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Mamorra Pacheco y hoy estoy solo con media cámara que está al otro lado Hola Y voy a hablar, igual que hacen los otros, a mi también me ha dado envidia, quería hablar de los juegos que más me han gustado este año No implica que los juegos hayan salido este año, sino juegos que durante el año he jugado que me han gustado mucho, ¿vale? El primero y el que más estaba esperando y del que tenéis partida en el canal, lo podéis buscar por ahí, es el Star Wars at the point Este juego de Asmodee y Atomic Mass que nos mete en, es un juego de bandas, súper estratégico de Star Wars La sencillez, después ya del precio, no, la sencillez del sistema, cómo fluyen las partidas, cómo hago así Y cae un Shutter Point directamente Es súper chulo, las figuras son grandes que para los que pintamos tienen mucho, muchísimo detalle Está genial, jugué una liguilla en la tienda que trabajo y fue muy divertido jugar con diferentes personas Cómo no necesitas después casi nada para jugar Para jugar al juego con lo que tienes en el core, tienes para jugar infinito Fantástico Y sobre todo eso, son súper amables de pintar De montar, por ejemplo, los droides que vienen son malefides porque baila la cadera y se quedan bailones Y después ves a uno con el culo hacia afuera en alguna foto de alguien que dice, lo he montado mal No, es que se mea Y este, este top va... Espera, espera, que lo quiero hacer yo Magia va a desaparecer 3, 2, 1 La fuerza, la fuerza intensa en ti Ya, por favor, continúa, perdón Después, y pasamos de lo grande a lo chiquitito Me dicen que me muevo mucho hermano, pero soy así El Happy Little Dinosauros, el pequeño dinosaurio felices De la compañía que hizo también el Unstable Unicorns Si no me falla la memoria Que es este juego, que en principio es para 4 Hay una expansión para 5, para jugar 5 o 6 En el que llevas un tablerito de dinosaurio Y es un juego de bazas De poner una carta adelante, levantar Y quien tenga la carta más grande Suma ese valor en su track con el dinosaurio Y quien tenga el valor menor Se lleva unas cartas que hay de desastre Facilísimo, súper rápido de jugar Y tiene dinosaurios súper adorables Tiene dinosaurios súper adorables Y mi pel de madera de dinosaurio Que eso es muy importante Y es eso, la capacidad de sacar el juego En cualquier mesa que cabe en nada Porque los tableros de dinosaurios son estos Más los mazos de eventos Que son muy chulos Que es un desastre emocional Pues te deja tu cita O no sé qué Y los dibujos son muy muy divertidos Después, un juego Que este fue La flipada más grande que he jugado yo en mi vida Sin exagerar Sí, sí, sin exagerar Esto va a haber poco que lo supere En una mesa de 4 metros por 3 Jugamos 7 personas durante todo el día Solamente paramos una hora para comer En el Club Dragón Un saludo por aquí al Club Dragón Y a Ernesto que nos cedió Pero mi comedor ya es más pequeño Que 4 metros por 3 4 metros por 3 Era una flipada de mesa Al Y es también genial Star Trek Ascendancy Es un juego en el que cada uno Llevamos una facción Tengo el colega que lo tenía Que lo tiene Alex Un saludo también para aquí Se compró todo el Ascendancy completo Que son eso Son 8 facciones me parece Dejamos una fuera Porque nos falta una persona Y el cole trae 3 Si no me falla la memoria Y es Tú pones tu planeta base Y vas haciendo rutas Hiperespaciales Pero no está Fijo Entonces tú la puedes poner para acá Otra la puedes poner Y después se puede llegar A conectar los planetas Es como el espacio Que se va moviendo todo Efectivamente ¿Qué pasa? Pues eso Que puedes decir El entreturno de 7 personas Más una Más los Borg Que están por ahí Como dormidos Y después Funcionan como la máquina Se van moviendo ellos aleatoriamente Que sería una octava facción ¿Puede ser terrible El entreturno? No, no Porque estás tan emocionado En ver Lo que están haciendo otros Que es que no coge Fue muy divertido Claro, también Súper cansado Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 y media de la tarde Con una hora de comida Pero muy, muy divertido Pasaste bien Genial Sí, sí Difícil Difícil superarlo Además fui Uno de los que ganó Porque hubo triple empate Una flipada Si podéis probarlo Y el último Pues es un poco también De naves Es un juego Que gracias a este mismo chico Ernesto Lo he vuelto a retomar El Star Wars Armada Que es Puedes decir ¿Es el papá de X-Win? No No tiene nada que ver Es Súper estratégico De hecho La primera cosa Es que disparas Y mueves No como otras cosas Que es mueves y disparas Lo que cambia muchísimo El El que va a pasar En la partida Tiene Cuatro arcos De disparo Por ejemplo Un destructor Y Y dependiendo De por donde Dispares Tienes Un tipo De disparo Por otras Disparan muchísimo menos Y te pueden hacer más daño Y tienes menos escudos Y cambias escudos De una zona Adyacente a otra Cuando te disparan Es Alucinante Me estoy imaginando Una nave Disparando por todas partes Por delante Por otra Por una Para arriba No Para sacarla Por abajo En el turno Te deja disparar Desde dos arcos Y me gusta Te deja disparar Desde dos arcos diferentes No puedes disparar Dos veces desde el mismo Puede disparar Desde delante Y desde la derecha Desde atrás Y desde delante Lo que sea Siempre que no sea En el mismo arco Y esa capacidad Estratégica De tal Además es un juego Que nunca evitas Todo el daño Siempre Algo te llevas Pero eso De paso Gasto uno De ingeniería Para pasar un escudo De alante De atrás Que no voy a atacar Nadie Alante No sé qué Impresionante O sea Es un súper tactico Además te debo una partida Ernesto Apuntada a quedar Ernesto Sí, sí Y nada Prefiero Podría decir Unos cuantos más Pero Me los voy a guardar Para una futura sorpresa ¿Qué será? Que haremos en el canal O que habremos hecho en el canal O que Depende de cómo se emitan los vídeos O que presente O pasado o futuro De estos juegos de mesa Así que nada Gracias bella cámara por estar A ti por hablar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós